Cuando el amor se ha perdido sin analizar despedidas Es que sobran los motivos para una triste partida Lo que me pasó contigo fue bonito en el comienzo Y ahora me ahoga el silencio, Juanpa lo siento mi oída Si ya no queda nada de este amor para la ilusión Si ya no queda nada Tengo a Dios como un testigo que me perdía en tu camino Ya más amor prohibido y sobre todo a querernos Ahora no podemos vernos que fuera que el sueño divino